Lo que aprendí en este diplomado fue a ser mucho más consciente de cada una de las áreas que represento en mi empresa. Evidentemente hay muchas cosas que resaltar, pero la parte de llevar la conciencia al límite, de estar presente en cada uno de los acontecimientos que conllevan la sinergia del salón, la interacción con mis colaboradores, el valor del marketing, el valor de las personas que nos visitan, que en este caso son los clientes, los invitados, y sobre todo esta evaluación general de la estructura. Esta evaluación general de la estructura que se da por medio de la interacción, primero que nada con el profesor, con nuestro decano, con Arturo, que te va llevando de la mano de una manera muy congruente y con una sinergia muy demandante en el aspecto de la conciencia. No te permite que te duermas, es que se duerman tus sentidos, al contrario, se van agudizando de una manera trascendente, ya que vas tanto en la parte matemática, como en la parte lógica, como en la parte filosófica, vas tomando puntos que verdaderamente te ponen en la capacidad de tus límites. Es la segunda vez que yo tomo este diplomado y he tenido la oportunidad de vivenciarlo ya en dos diferentes dimensiones. En esta en particular, me sorprendió muchísimo que los temas están tropicalizados a esta época, porque yo lo tomé hace dos años. Entonces, en esta época actual, se están abordando temas de suma importancia que tienen que ver con el cambio que está teniendo en este momento el ritmo del país. Tiene que ver también con las comisiones, con la forma de pagar el día de hoy, con la forma de enfrentar todas estas hipótesis y todas estas situaciones que se van presentando y que evidentemente no escogemos, sino tenemos que jugarla como nos las vaya demandando. En general, estoy muy claro que una persona que no está preparada para este ritmo de vida, para estos acontecimientos, para esta evolución del estilismo, definitivamente no tendría las armas para continuar de una forma congruente, de una forma consciente. Y creo que es una herramienta indispensable que todo dueño de salón debe de tener hoy día.